Hola que tal gente bonita de YouTube, como están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo resumen. El video del día de hoy es gracias a Víctor Manuel Cuy que nos ve desde Guatemala, te mando un caluroso saludo. Él nos pidió este video ya hace algunos cuantos días, pero más vale tarde que nunca. Como ya vieron en el título y en la miniatura, hoy te contaremos la historia de la saga original de La Masacre en Texas. O se hace todas las películas que tengan relación directa con la primera película de esta saga. Así que ya saben, ve por una botanita, ponte cómodo, que sin más preámbulo, comenzamos. Todo comienza con un comunicado donde mencionan que han estado saqueando tumbas en la ciudad de Texas. Los responsables han usado los cuerpos descompuestos para crear monumentos de cadáveres. ¡Vaya dato perturbador! Luego conocemos a Sally y a su hermano parapléjico Franklin, que viajan a Texas junto a sus amigos Jerry, Kirk y Pam. Ellos quieren averiguar si la tumba de su abuelo fue profanada. Después de comprobar que la tumba sigue intacta, conducen por la carretera en donde encuentran a un sujeto pidiendo un aventón. Como ellos son muy buena onda, deciden llevarlo. Este sujeto es bastante extraño, pues está obsesionado con los mataderos animales. Su compañía poco a poco se torna más perturbadora, al grado de usar un cuchillo para cortarse a él y de paso a Franklin. ¡Qué peor, qué peor! El grupo espantado decide expulsarlo del vehículo. Poco después se detienen en una gasolinera, pero el propietario les dice que no hay combustible. ¡Por un demonio lo que faltaba! Como no pueden seguir su camino, deciden hospedarse en la vieja casa de su abuelo. Al llegar a la casa, los jóvenes comienzan a examinar el lugar, mientras Kirk y Pam buscan un lugar para nadar. En el camino oyen un generador de energía en una casa sergiana, y piensan que los habitantes podrían ayudarlos a conseguir combustible. Cuando Kirk entra a la casa para pedir ayuda, es atacado por un hombre que en esta saga lo conoceremos como Leatherface. ¡Es el mejor nombre de la vida! Este hombre golpea a Kirk con un martillo en la cabeza. Pam, al escuchar, decide entrar al lugar en busca de su novio, pero Leatherface la ataca y la cuelga en un gancho para carne, obligándola a ver cómo despedaza a su novio. El resto del grupo comienza a preocuparse debido a la ausencia de la pareja, por lo que Jerry decide buscarlos. Él logra llegar a la casa. Al entrar, encuentra a Pam dentro de un congelador en ese momento, y para su mala suerte, es asesinado igual que su amigo, con un golpe en la cabeza con un martillo. Al anochecer, Sally y Franklin deciden ir a buscar a sus amigos. Cuando iban caminando en la oscuridad, son atacados por el asesino, quien con una motosierra despedaza a Franklin. Sally, aterrada, intenta escapar por el bosque. Ella logra ponerse a salvo en la gasolinera, o al menos eso creía, porque el propietario captura y amordaza a Sally para llevarla a su casa, la que resulta ser la misma casa donde asesinaron a sus amigos. Allí descubre que el dueño de la gasolinera es el padre de Leatherface, y no solo eso, pues tiene otro hijo que resulta ser el loco de la carretera. No te pases de verdura, lo desquiciado viene de familia. La joven es atada a una silla, mientras el abuelo, que parece estar momificado, pero no güey, porque sí tiene vida, intenta asesinarla con un martillo, pero debido a su edad, no puede ni sostener el martillo. Mientras la familia Crazy comienzan a discutir, Sally aprovecha para escapar de la casa. Leatherface y su hermano la persiguen hasta llegar a la carretera, donde un camión atropella al loquito del principio. Bueno, al final Sally logra subir a una camioneta con la que escapa del lugar, dejando a Leatherface con las ganas de despedazar a otra víctima. La historia continúa por obvias razones en la segunda película de La Masacre en Texas. Trece años han pasado desde los asesinatos de los amigos de Sally. Ahora vemos a dos jóvenes hacer una llamada de broma a una estación de radio. Mientras estaban en la llamada, son atacados por Leatherface, que termina asesinándolos brutalmente. Al día siguiente conocemos al general Lefty, que es el tío de Sally, la única sobreviviente de la primera película. Él está en la escena del crimen en donde los policías piensan que este asesinato de los jóvenes se trata de los responsables de la muerte de los amigos de Sally. Lefty decide buscar a los responsables para vengarse. Luego conocemos a Stretch, una reportera y locutora de radio, que lo más interesante que hace es cubrir el evento del premio anual al mejor chile con carne. Ella fue la locutora que escuchó por la llamada de broma cómo masacraban a los jóvenes. Ahora, con esta evidencia, busca a Lefty para ayudarlo a capturar a los asesinos. En un inicio el general rechaza su ayuda, pero al final termina trabajando con ella. Su plan es transmitir la grabación en su programa de radio para que cause pánico y las autoridades se vean obligadas a investigar los asesinatos. Stretch transmite la grabación y vemos que uno de los asesinos es el ganador del evento de chile con carne. Al parecer su secreto es la carne de humano. Él recibe una llamada donde le avisan de la transmisión, así que deciden arreglar el problema. Leatherface llega junto a su hermano para deshacerse de la grabación. Aquí vemos cómo asesinan al compañero de Stretch y a ella la acosa Leatherface, pues al parecer se ha enamorado de ella, pues le perdona la vida. La reportera decidida a capturarlos los persigue hasta su guarida, en donde cree que está en peligro al ver un carro siguiéndola. Todo se calma cuando descubre que es Lefty. El problema es que está parada en una trampa. Esta se activa dejando a caer a Stretch. Ella llega a un cuarto en donde observa cómo le quitan la piel a una persona. Poco después descubre que es su compañero de radio, que está muy mal herido, lo que provoca su muerte. Poco después Leatherface descubre a Stretch, pero como anda bien tarugo por ella, decide dejarla en paz. ¡Ay, el amor! Stretch intenta escapar, pero lamentablemente es capturada por la familia. Aquí todos se dan cuenta que Leatherface está enamorado de ella. ¡No, esa cosa ni sentimientos tiene! Y por eso no la mató cuando pudo, pero eso ya no importa, porque la obligan a sostenerla para que el abuelo la mate con un martillazo. Debido a su edad y su mal estado, no tiene fuerzas para golpearla. En ese momento, y gracias a Diosito Santo, llega Lefty con una motosierra para salvar el día. El padre de la familia intenta sobornarlo, pero a él no le importa el dinero, solo quiere venganza. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Así que le corta todo el trasero con la motosierra y después pelea con Leatherface, al que termina atravesando, para después tirarlo y provocar que el padre de la familia tire una granada que estaba preparando para acabar con el general. A la par de esta pelea, vemos a Stretch huir de uno de ellos. Ella llega a una especie de altar satánico, que resulta ser la abuela de la familia. Al verse acorralada, decide usar la motosierra de la abuela, con la que termina matando al hermano de Leatherface. Vemos al final un plano donde Stretch festeja su victoria, para terminar con la película. Las aventuras continúan en la tercera entrega, donde un comunicado menciona que Sally, la víctima de Leatherface, de la primera película, murió en un centro de rehabilitación en el año de 1977. La causa de su muerte es desconocida. Ahora conocemos a Michelle y su novio Ryan. Ellos están viajando por la carretera de Texas. Unas horas después se detienen ya que la carretera está cerrada, debido a que están investigando una fosa con más de 60 cuerpos humanos. Después de un interrogatorio, los dejan seguir con su viaje. Llegan hasta una gasolinera donde conocen a dos extrañas personas. Alfredo y Tex. Este último les recomienda una ruta que los hará llegar a su destino mucho más rápido. Además de esto, defiende a Michelle de Alfredo, que se vuelve loco y los amenaza con una escopeta. Únicamente porque Michelle no quiso comprarle una foto. Está bien loco el güey. Ellos logran escapar, pero al alejarse observan como asesina a Tex. Debido al miedo, deciden tomar la ruta que les recomendó el vaquero. Después de unas horas comienza a anochecer y son perseguidos por una camioneta que aumenta su miedo. En el camino, un neumático se poncha y gracias a Diosito, la camioneta los rebasa y sigue su camino. Ellos aprovechan para intentar cambiar la llanta. Desgraciadamente, al final aparece Leatherface atacándolos con su motosierra. Michelle logra atropellarlo y huyen del lugar. Después de esto, tienen un accidente con un conductor de camiones llamado Benny. Él intenta auxiliar a los jóvenes y para calmarlos les hace beber tranquilizantes que termina durmiéndolos. Al intentar pedir ayuda, conoce a un hombre con un garcio como humano, llamado Tinker. Benny desde el inicio desconfía de él y a base de mentiras intenta cargar su arma para defenderse. Pero este sujeto se desespera e intenta atropellar a Benny. Él logra esquivarlo, pero es atacado por Leatherface. Parece que lo mataría, pero una chica le salva la vida, llamando la atención del asesino. Poco después, esta chica habla con Benny mencionando que hace cinco días estaba haciendo un viaje con sus amigos y fueron capturados por estos locos. Ella fue la única sobreviviente. En ese momento, se escucha a Michelle y Raya buscar a Benny. Benny deja a la chica, quien después es asesinada por Leatherface. Poco después, este asesino logra encontrar a la pareja. Ryan se sacrifica para que Michelle pueda huir. Ella corre por el bosque hasta llegar a una casa. Ahí conoce a una niña, que de inocente no tiene nada, pues esta pequeña ataca a Michelle. Y poco después, nos revelan que Tex, el vaquero del inicio, sigue con vida. ¡Desgraciado! Él captura y deja inconsciente a Michelle. Cuando despierta, está mordazada dentro de la casa, donde se entera que Tex, Alfredo y Tinker son de la familia Sawyer, y por ende, hermanos de Leatherface. Cuando Leatherface vuelve a casa, su familia le regala una motosierra dorada, que tiene una grabación en donde dice, la sierra es la familia. Ellos se preparan para cenar y vemos que han capturado a Raya, que por extraño que parezca, sigue con vida. Pero no por mucho tiempo, porque le meten tremendo martillazo en la cabeza, que termina matándolo. Leatherface se prepara para matar a Michelle, pero gracias a Diosito Santo, Benny aparece para intentar acribillarlos con su rifle, matando a la mamá, volando la oreja de Tinker y rematando al abuelo. Benny y Michelle intentan escapar, pero son perseguidos por Leatherface. Bueno, en realidad solo persigue a Michelle, porque Benny se pone a pelear con Tex. Al final, nuestro morenazo de fuego moja Tex en gasolina y con un encendedor lo quema. Después, corre al bosque para salvar a Michelle de ser asesinada por Leatherface, donde lamentablemente Leatherface ahoga a Benny en el arroyo. Este asesino intenta atacar a Michelle, pero ella lo recibe con una piedrota y lo golpea en múltiples ocasiones en la cabeza, terminando por fin con este asesino. Después de toda esta pelea, Michelle intenta salir del lugar. Ella camina por el desierto, pero es alcanzada por una camioneta. Y gracias a Diosito Santo, es el morenazo de Benny. Ellos se preparan para irse, pero justo antes son atacados por Alfredo. Michelle ya está hasta la madre de estos cabrones, así que toma una escopeta con la que le dispara a Alfredo deshaciendo su cuerpo, para después huir con Benny. Pero no todo es alegría, porque el chingado Leatherface está con su motosierra a unos metros de ellos. Y así termina la masacre en Texas 3. La historia continúa, bueno. En realidad, olvídense de las dos películas anteriores y regresemos al final de la primera, pues justo aquí es donde inicia la masacre en Texas 3D. Vemos que cuando logró escapar Sally, se comunicó con los policías del lugar. Aquí vemos como uno de ellos intenta hacer que le entreguen al chico, o se hace a Leatherface, el asesino de los amigos de Sally. Cuando la familia estaba por entregarlo, gente del pueblo llega al lugar para linchar a cada uno de los miembros de la familia Sawyer. El oficial Hopper intenta detenerlos, pero la gente está cansada de los asesinatos, así que decide quemar la casa con la familia adentro. Después del incendio, la gente del pueblo busca los cuerpos. Uno de ellos logra encontrar a una mujer con su bebé. El hombre le quita a la pequeña y luego mata de un patadón a su madre. Esta persona decide junto a su esposa quedarse al bebé. Aquí ven que la pequeña tiene una marca en el pecho. Este dato es importante para más adelante. Luego vemos al pueblo inmortalizar el momento con fotografías. Los años han pasado y aquí es cuando conocemos a los protagonistas de esta historia. Ella es Heather, interpretada por la hermosa Alexandra Mamacita Daddario. Ella tiene una amiga llamada Nikki. Y sí, sé que se te hace familiar, pues es Tanya Raymond, mejor conocida como Cynthia en Malcon el de Medio. Y sí, como sospechábamos, se puso bien hermosa. ¿Por qué me excita tanto? Heather tiene un novio que lamentablemente no soy yo. Pero en esta historia es Ryan. Cuando estaba pasando una tarde con él, es notificada sobre la muerte de su abuela que no conocía. Debido a esta información, ella enfrenta a sus padres obteniendo la verdad de su pasado, conociendo que su origen está en Texas. Ella molesta, decepcionada y triste decide viajar por su cuenta a Texas. Pero como tiene muy buenos amigos, ellos deciden acompañarla. El grupo comienza el viaje y en el transcurso se le une Darryl, un viajero que atropellan y luego lo llevan con ellos. Al final logran llegar a la casa de la abuela. Aquí los está esperando un abogado, que le menciona a Heather que ahora es la dueña de la casa. Y le da una carta que le dejó su abuela. Ella emocionada disfruta de su nuevo hogar. Después de un tiempo decide salir en busca de carne para realizar una parrillada. Darryl menciona que se quedará a arreglar un poco de la casa como agradecimiento. Pero en realidad quiere aprovechar que todos se fueron para robar algunas cosas. Él busca por toda la casa y logra encontrar en el sótano un cuarto secreto. Intenta abrirlo, pero justo en ese momento, Leatherface aparece destrozándole la cabeza con un martillo. Momentos después llegan los amigos, dándose cuenta de que Darryl les robó. Como únicamente fueron algunos utensilios, deciden continuar disfrutando de la casa. Kenny busca cosas para poder cocinar. Heather investiga los cuartos. Y Ryan junto a Nikki se escapan al granero para tener una aventura. Ah, mendigos no que muy amigos. En ese momento, vemos a Kenny encontrar el cuarto secreto. Al investigar, es atacado por Leatherface. Lamentablemente, no puede escapar. Mientras investigaba, Heather encuentra el cadáver de su abuela. Asustada, sale del cuarto. Grita por ayuda, pero no hay nadie en la casa. Poco después, le aparece de sorpresa el asesino. Él la noquea y termina capturándola. Al retomar la conciencia, solo puede observar cómo tortura y despedaza a Kenny. Heather logra escapar de la casa. Llega al cementerio familiar, en donde usa un ataúd para esconderse. Pero Leatherface la descubre. Cuando estaba por deshacer el ataúd, es interrumpido por Ryan y Nikki, que han terminado de hacer el sinrespeto. El asesino los observa e intenta capturarlos. Ellos se refugian en el granero, donde echaron pasión. Aquí, Nikki encuentra una escopeta con la que se defienden. Ella le dispara a través de la puerta. Todo se calma, pero momentos después, vemos llegar una camioneta, en donde, gracias a Diosito Santo, viene Heather. Ellos intentan escapar, pero el genio de Ryan decide chocar contra la puerta de entrada, descomponiendo la camioneta. Al final, logra encenderla y salir. Pero Leatherface usa su motosierra para destrozar un neumático y provocar un accidente en donde muere Ryan. Las chicas están heridas. Leatherface se acerca y acorrala a Nikki. Heather sale del auto y llama la atención del asesino. Él la persigue hasta la feria, en donde todo el pueblo puede presenciar que Leatherface está vivo. Un policía logra evitar que asesine a Heather, provocando que Leatherface huya del lugar. En la comisaría, Heather le explica al sheriff lo que pasó en su casa y describe al asesino como una persona alta y con un rostro humano como máscara. El sheriff se reúne con el alcalde, quien fue uno de los que quemaron la casa de los Soyo, para discutir sobre la posibilidad de que Leatherface haya sobrevivido al incendio. El alcalde le ordena a uno de los policías investigar y transmitir lo que ve. El policía sigue un rastro de sangre en donde descubre a Nikki en una nevera. Debido al susto, el policía mata a Nikki con un disparo en la cabeza. Esto provoca que el policía decida salir de la casa para pedir refuerzos. Pero para su mala suerte, Leatherface lo captura y asesina. Mientras todo esto pasaba, vemos a Heather leer los expedientes de la familia Soyer, descubriendo su pasado y cómo murió toda su familia. Así que decide escapar de la comisaría para evitar que la maten por ser una Soyer. Al salir, es capturada, pero logra liberarse. Al intentar huir, se encuentra con el policía que la ayudó en la feria. Confiada, sube a su patrulla, pero resulta que este muchachón es el hijo del alcalde y se lleva a Heather al matadero de la ciudad. Aquí la sujeta de los brazos y sale en busca de su padre. En ese momento, Leatherface llega para terminar lo que empezó. Antes de que asesinar a Heather, observa su marca de nacimiento en el pecho y se da cuenta que Heather es parte de su familia. Para ser más exactos, es su prima. Ahora, en lugar de asesinarla, buscará protegerla. Justo en ese momento, el alcalde llega junto a su asistente y comienzan a atacar a los primos. Leatherface protege a Heather dándole la oportunidad de escapar. Le están metiendo tremenda putiza a Leatherface. Ellos lo atan con una cadena para arrastrarlo hasta una trituradora. Aquí, Heather regresa y asesina al asistente del alcalde. Ahora ella toma la motosierra y se la lanza a su primo. Leatherface de nuevo con su arma asesina al alcalde, cortándole las manos para que caiga en la trituradora. Lo extraño es que todo lo estaba observando el Sherry Hopper, que no hizo nada para detener a Leatherface. Sí, es extraño, yo no sé por qué. No sé si sea de la familia o qué pedo, ¿no? Después de todo esto, los primos regresan a su casa. Heather cura las heridas de su primo y al final decide leer la carta que le dejaron, donde le redactan que ahora es dueña de la casa. Su verdadero nombre es Edith Rose Sawyer y le cuentan sobre su primo, Yedith Daya Sawyer. Ahora deberá cuidarlo y él cuidará de ella. Y colorín colorado, esta masacre se ha terminado. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, no olvides pushar el botón de like, comparte el video con todos tus amigos. Ah, y no olvides suscribirte, activar la campanita, para que estés enterado de todos nuestros nuevos resúmenes. Ahora sí, sin más que decir, sin más que mencionar, yo me despido, nos vemos en futuros videos. Bye.